¿Qué significa eso? Un juicio de oportunidad significa que si ahora se está cometiendo la infracción, si ahora hay un descontento, una desconfianza de lo público en un funcionario a quien lo público le ha entregado su resguardo, es ahora que hay que sancionarlo. No así un juicio jurisdiccional, que no se lo puede sancionar, sino hasta cuando termine la última instancia, porque después el que lo declare en primera instancia culpable, pero él tiene la apelación y de esa apelación tiene la casación y de esa casación todavía tiene un derecho de más de recurrir a la misma Corte Constitucional. Imagínese, si el juicio político fuera de esa manera, terminaríamos declarando lo culpable a Lazo más o menos después de 50 años. Pues no, pues o sea, ya no tiene sentido. En lo jurisdiccional no se mezcla con lo político. Lo político es para evaluar la pérdida de confianza en un funcionario al que el pueblo le encomendó que le resguarde algo y no le ha resguardado de la manera que creíamos. Y con todo lo que está pasando en el país, con los secuestros, con los robos, con la falta de insulina, con la sentencia de lo público, es más que evidente. Aparte del tema de la corrupción, porque no es que estamos tratando de poner una cosa encima de otra, pero aparte de los actos de corrupción, está también el abandono al país. Es decir, la confianza se le acabó al presidente de la República y el 5 de febrero fue un caso ejemplarizador. Yo creo que la cachetada que le dio el pueblo ecuatoriano con la consulta popular ha sido más que evidente. El pueblo ha perdido la confianza en el presidente de la República. Hoy en día anda en niveles del 7, del 8 por ciento, por su caso. Dios santo. En este momento, en este momento, estimado Nelson, nos están matando en las calles. Están desangrando al país. Estamos bajo ataque de la delincuencia. Mi provincia, mi ciudad, en la que nunca se había visto un asalto en media calle, en delante de la gente, porque generalmente buscaban los lugares más abandonados para asaltarlos o para robarlos. O la te roban en el semáforo. Ahora te hacen custodia con motos para que otro robe dentro de un carro. O sea, es increíble el nivel de cómo avanzar una delincuencia. Es increíble, estimado Nelson, ayer se revientan las alcantarillas del hospital de pasaje y las cucarachas empiezan a nadar en el piso del hospital con las aguas hervidas. Esa es la salud que tenemos. El fin de semana denuncia un médico del hospital de Líez de Machala que hay goteras en los quirófanos y que tienen los pacientes en cola para operarlos. Que tienen los pacientes en cola, ¿cómo va a ser? Que alguien le solucione el problema porque no puede seguir operando. Porque le están cayendo agua. Hay goteras en los hospitales, en los quirófanos. No en cualquier parte, Nelson. Nos están matando. Hay un grito desesperado de la población. Tú no puedes mandar a tu hijo a la universidad porque resulta que no hay cupos en la universidad pública. Sí, no es posible que la Universidad de Cuenca haya denunciado que este año la Universidad de la SUAI le quitaron 7 millones de dólares de su presupuesto. ¿Cómo? Casi digo una mala palabra. Quieren que aumenten los cupos si no le dan plata a las universidades. Entonces, frente a un país que ya prácticamente no es un país y no es un remedio de país que tiene este presidente. Aparece con casos de corrupción. O sea, Dios mío, pero que alguien me diga cómo no podemos seguir el juicio político una persona que le ha fallado al pueblo pero que también le ha fallado a la confianza de lo más sagrado que tiene ese pueblo que son sus recursos, pues. Así es. Entonces, discúlpeme, pero ya si alguien cree que ahí no hay que hacer un juicio político este vive en el mismo país que vive Guillermo Lazo porque claro, Guillermo Lazo vive en otro país. Yo creo que usted de vez en cuando visita ese país, ¿no? Un país en el que sale un cocodrilo Guillermo Lazo le hace cosquillita en la barriga el cocodrilo se da tres vueltas juega con los perritos, juega con las gallinitas y se regresa y se mete en el lago. Al siguiente día viene un tigre, ¿sí? Juega también con las gallinas de mascota que tiene Guillermo Lazo juega con Guillermo, juega con la familia y el tigre se va contento a la selva, ¿no? Ese es el país de Guillermo Lazo pero ese no es nuestro país, pues. Guillermo Lazo se opera en hospitales donde creo que opera el hermano Gregorio porque resulta que no hay que ponerle yeso. Oiga, esa fractura que tuvo Guillermo Lazo también la tuvo Antonio Valencia con los mejores médicos prácticamente del mundo le costó un año recuperarse. Por eso me parece que el señor Guillermo Lazo o tiene la rosa de Guadalupe o tiene al hermano Gregorio para que lo pere porque no les duró ni una hora. Totalmente. Esa es otra de las cosas que ha hecho que nosotros sigamos desconfiando. Darwin Pereira, muchísimas gracias, mi querido amigo por siempre estar con nosotros. Espero tenerte en otra oportunidad para seguir conversando de más temas. Siempre a las órdenes. Un honor estar acá. Buenos días. Chao, chao, Darwin. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Darwin Pereira en esta segunda entrevista bastante directo, bastante concreto. Me parece, mis queridos amigos, que como decía la prefecta actual, Susana González, el juicio va porque va. Creo que está muy claro el tema del juicio de oportunidad. Justamente se lo iba a preguntar. Es evidente que son dos líneas. Por supuesto que la línea judicial llevará su tiempo, llevará su proceso, pero que de oportunidad el presidente debe responder.